Les voy a pedir por favor dos minutitos para aceptar a algunos que están solicitando entrar a la plataforma. De favor, a la parte técnica, de favor, en dos minutitos empecemos la transmisión en vivo por las redes sociales, por Facebook y luego subir esos videos grabados a la página de YouTube. Les pido de favor dos minutitos e iniciamos. ¿Y qué año eso fue, profesor, cuando coincidió con el profesor Efraín Ovando? Hace mucho, al año 80 o así, hace unos 40 años. Sí, ya es un tiempo considerado. Me gustaría aprovechar de favor para saludar al ingeniero Máximo Villagra Romay, que se encuentra tres años. También en plataforma. De hecho, esta conferencia lleva su nombre. Un saludo, estimado profesor Máximo Villagra. Gracias. 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 La conferencia Rotura Progresiva en Arcillas Frágiles. Lecciones de la rotura de una presa de residuos mineros. Adelante, profesor Antonio. Bien, voy a compartir la pantalla a ver si esto funciona. Parece que sí. ¿Ven bien mi pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Muy bien, pues vamos a empezar. Y bueno, quiero empezar dando las gracias a los organizadores, a Richard y a los organizadores de este primer simposio internacional de ingeniería geotécnica de Oruro. Es un honor para mí. Es un honor para mí dar la primera conferencia Máximo Vinagra Romay y todavía más honrado que esté en la audiencia. Es mi primera vez en Bolivia, aunque sea de forma virtual. Y como ha dicho Richard, hoy quiero hablar de Rotura Progresiva en Arcillas Frágiles, sobre todo en relación a la rotura de una presa de residuos mineros, que ilustra mucho de las cosas que quiero mostrar. No sé qué pasa que no. No sé qué pasa que no. Voy a volver. Así se ve todo, profesor. Sí, pero cuando paso aquí no veo nada. ¿Y ustedes? Tampoco. No, aquí no veo. Ahorita no veo nada. No, no sé qué pasa porque he hecho mucho. Ah, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ah, en la última diapositiva. Sí, creo que ha sido eso. Bien, perdonen. Este es el índice de la presentación. Es decir, primero destacaré algunos aspectos que me parecen importantes de fragilidad y rotura progresiva. Y después describiré la rotura de una presa de residuos mineros, la presa de Nalcollar, que como digo, ilustra mucho de estos aspectos de una forma bastante interesante. Y al final esto me permitirá quizás obtener algunas conclusiones, algunas lecciones del caso. Las arcillas rígidas y las rocas blandas generalmente se rompen de una forma frágil, excepto si están sometidas a grandes tensiones. Pero en general las tensiones que nos interesan como ingenieros civiles tienen un componente frágil. Es decir, que si yo tengo una muestra en una gran caja de corte y empiezo a aplicar tensiones, esas tensiones van aumentando y llega un momento que llegan a su máximo y esta es la resistencia del material, que llamamos la resistencia de pico. Pero si yo continúo aumentando el desplazamiento de una parte de la muestra sobre la otra, a lo largo de esa superficie de deslizamiento, encuentro que la resistencia disminuye, claramente de una forma bastante brusca al inicio, y va disminuyendo hasta llegar con un desplazamiento suficiente a lo que llamamos la resistencia residual, que puede tener valores muy bajos. Cuando llegamos a esa resistencia residual, el aspecto que tienen las muestras es esta de aquí, es decir, estas estrías que indican que ha habido una gran magnitud de desplazamiento relativo entre una parte y otra de la muestra, a lo largo de esa superficie de deslizamiento, es Likensite en inglés, y ese comportamiento, donde hay una gran distancia entre la resistencia de pico, que es esta de aquí, y la resistencia residual, nos indica que el material es frágil. El material es frágil simplemente significa que pierde resistencia después de haber llegado a su pico. En ocasiones el comportamiento es dúctil, por ejemplo, si hay poca arcilla, el comportamiento es dúctil, la resistencia de pico y la residual es prácticamente idéntica, y por lo tanto no hay esa caída de resistencia. Pero a medida que aumenta la cantidad de arcilla, la proporción de arcilla, pues vemos como esa diferencia aumenta considerablemente. Muchas veces, en vez de tener la cantidad de arcilla, lo que tenemos es el índice de plasticidad, pero la figura es la misma, es decir, con índice de plasticidad bajo, pico y residual tienen valores muy semejantes, pero cuando vamos a alta plasticidad, también asociado a mayor cantidad de arcilla, pues hay una diferencia notable entre la resistencia pico y la residual, que como digo puede tener valores muy bajos, 8, 10, 12 grados de fricción. Hay un aspecto adicional que tiene cierta importancia respecto a la resistencia de este tipo de materiales. Si ahora tenemos esto, son ensayos triaxiales, ya no sería una caja de corte ni un anillo de corte, y les aplico carga a estos materiales, llegan a un pico y una vez han llegado al pico pierden resistencia, a veces de forma relativamente brusca. Y después llegan a una especie de meseta, de plató. Esto no es la resistencia residual, en el triaxial no tenemos suficiente desplazamiento para llegar a la resistencia residual. Esto es simplemente lo que Berland, en su ranking lecture del 96, llamó resistencia post-ruptura. Y si yo, es decir, que ahora tengo aquí una variedad de resistencias, tengo la resistencia pico, después la resistencia a esta post-ruptura, que se produce radiamente rápido, y después de una forma más lenta me voy acercando al residual. En términos de envolventes de rotura, aquí tengo la envolvente de rotura resistencia a pico, con su ángulo de fricción y su cohesión. Generalmente, cuando paso de la pico a la post-ruptura, pierdo prácticamente toda la cohesión, si no toda, y en cambio el ángulo de fricción cambia relativamente poco. Y si continúo con ese desplazamiento relativo, en esa superficie de deslizamiento, ese ángulo de fricción va disminuyendo hasta llegar al valor residual. Los mecanismos que subyacen a estos comportamientos son muy distintivos. La caída desde pico hasta la post-ruptura está asociada a la rotura de las conexiones, de las cementaciones, del bonding, que llaman en inglés, que requiere muy poco desplazamiento para que se rompan y dejen de tener efecto. Y allí perdemos casi toda la cohesión. En cambio, la disminución desde este valor de post-ruptura hasta el residual está asociado a una orientación de las partículas de arcilla, que al final se orienta de tal manera que lo que acabamos midiendo es la fricción del mineral de arcilla, que puede ser, como digo, muy bajo. Entonces, se plantea, cuando yo tengo este tipo de comportamiento, se plantea un problema fundamental, que es qué resistencia tomo para realizar mi proyecto. Y ya os adelanto que yo creo que no tenemos una buena respuesta a esa pregunta, pero irá surgiendo a lo largo de esta charla. Cuando no hay respuestas en geotenia, muchas veces recorrimos a la experiencia. Esto es un trabajo así muy clásico debido a Skempton, por el que coincidí en el Imperial College. Entonces, él investió una serie de roturas en arcilla de Londres, eran desmontes básicamente, y esas roturas, pues las puedes retroanalizar y sacar qué resistencia operaba en el momento de la rotura. Y conexionando varios casos, con distintas tensiones aplicadas, distintas profundidades, se encontró que la envolvente que aproximadamente explicaba las roturas no era la resistencia de pico, porque no todo el material va a estar simultáneo, tampoco era el residual, sino que era algo intermedio, que casualmente, y puede que fuera casualidad, coincidía con el ángulo de fricción de la arcilla reconstituida, es decir, la que podemos remoldear en el laboratorio. En uno de los casos, esa rotura se reactivó, y en ese caso, la resistencia que explicaba esa segunda rotura, esa reactivación de la rotura, ya no era la de la primera rotura, sino era la residual. Pero esto no sorprendió a nadie, porque evidentemente si ha habido una rotura, el desplazamiento habrá sido importante, todo el material estará en su resistencia residual, por tanto, es esperable que esa sea la resistencia operativa en esa reactivación, no antes. Pero había cosas también muy curiosas que requerían una explicación, por ejemplo, que muchos de estos desmontes en la arcilla de Londres rompían muchos años después de que se hubieran excavado. Por ejemplo, esta rompió a los 20 años, esta rompió a los 50 años, es decir, décadas después. Y eso era una pregunta más fácil de explicar. Y también se encontraron que en otro tipo de arcillas, por ejemplo, las arcillas glaciares, ahí sí que la resistencia de pico era la que operaba en el momento de rotura, mientras que en la arcilla de Londres y otras arcillas sedimentarias no era así. Por lo tanto, pensando sobre esto, bueno, antes de eso, aquí simplemente una comparación para que veamos, a la izquierda es la arcilla de Londres, que vemos que es fisurada, y además tiene una familia de juntas, muy típico, en estas arcillas sedimentarias, mientras que esto es una arcilla glaciar, un bol de clay, una arcilla depositable glaciar que no tiene esas fisuras, como vemos en la figura de la derecha. Pues bien, Schempton, de hecho, en su ranking lecture de 64, dijo, bueno, la explicación de todo esto es la siguiente. Primero, que no es correcto usar la resistencia de pico para calcular la estabilidad de taludes en arcillas sedimentarias, como hemos visto. Y que esa resistencia, que esa resistencia que es operativa, que no es la pico, es la que él llamó fully soften, que coincide con la del material reconstituido. ¿Y por qué esa es la que aplica? Pues tomando una sugerencia de Terzaghi del 36, él dijo que lo que pasa es que como esas arcillas son fisuradas, el agua va penetrando, la arcilla se va reblandeciendo, de ahí lo del fully soften, la cohesión se va desapareciendo y llega un momento en que la resistencia es insuficiente y la rotura ocurre. Y los parámetros de pico son los operativos en la arcilla glaciar porque allí no hay fisuras. Pues bien, este esquema, de hecho, ha probado que no es cierto. Es cierto lo de que no es correcto utilizar la resistencia de pico, pero la explicación no es la correcta. Y eso se hizo claro en investigaciones posteriores, por ejemplo, el profesor Bond, que también estaba en el Imperial College y fue el director de tesis de Efraín Ovando, por cierto. Él se dedicó con sus colaboradores a medir presiones de agua en esos desmontes. Y lo que encontró es que las roturas se explicaban perfectamente por la variación de esas presiones de agua. Me explico. Cuando uno hace una excavación, las presiones de agua en esa arcilla disminuyen debido al efecto de la excavación, pero con el tiempo van aumentando porque van hacia su situación de equilibrio. Como van aumentando, las cesiones efectivas disminuyen, la resistencia disminuye y llega un momento que esa rotura ocurre. Esa rotura puede ocurrir al cabo de mucho tiempo porque la permanencia de estos materiales es muy baja. Y eso, de hecho, es lo que demostraron que ocurría. Es decir, que no era un tema de reblandecimiento del material por las fisuras, etc. Era pura mecánica de suelo, simplemente la recuperación de las presiones de agua que se habían sido rebajadas por la excavación del desmonte. Porque, por tanto, bueno, eso es lo que explico aquí en estos dos puntos. Y el otro punto, entonces, el hecho de que la resistencia a pico no operaba en ese momento de la primera rotura es una consecuencia inevitable del hecho que el material es frágil y, por lo tanto, la rotura es progresiva. La rotura progresiva no significa que ocurra a lo largo del tiempo. Todas las roturas progresivas o no ocurren a lo largo del tiempo implica que en el momento de rotura hay zonas que puede que estén en resistencia a pico, pero en otras que ya están disminuyendo, en otras a lo mejor están en el residual. Por lo tanto, en el momento de rotura, la resistencia media, la resistencia operacional, es una media de todos los distintos estados de resistencia en que se encuentra esa superficie de deslizamiento. Y, por lo tanto, será una cosa intermedia, como ya se había descubierto, entre el pico y el residual. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre la arcilla glacial y la arcilla sedimentaria, la arcilla de Londres, por ejemplo, no es que una tenga fisuras y la otra no. La diferencia está que las arcillas glaciares son dúctiles, mientras que las sedimentarias son frágiles y, por lo tanto, tienen rotura progresiva, por lo tanto, ahí la resistencia de pico no actúa. Y lo que estamos todos de acuerdo es que en una reactivación de movimientos, entonces, es la residual la que opera porque ha habido esos grandes desplazamientos. Pues, como vemos, la rotura progresiva, para que ocurra, tiene que un material, por lo menos o más, tienen que ser frágiles. Y la carga, las deformaciones, tienen que ser no uniformes, pero esto siempre ocurre. Incluso en el laboratorio nunca son uniformes, no digamos en el campo, evidentemente siempre serán no uniformes. Por lo tanto, rotura progresiva y fragilidad de resistencia van necesariamente asociadas. El fenómeno de rotura progresiva es complejo, se puede demostrar, no tenemos tiempo hoy, que depende, por ejemplo, de la rigidez de los materiales, de cómo cargamos y cómo se deforma el material, incluso la escala del problema influye en esa rotura progresiva. Y un aspecto muy importante de la rotura progresiva, que yo os la intento insistir mucho a mis estudiantes, es que cuando tenemos una rotura progresiva asociada a un material frágil, esas roturas tienen esas roturas tienen dos características francamente desafortunadas. La primera es que muy frecuentemente esas roturas no avisan, no dan señales antes de la rotura, se producen de forma muy inesperada y además que las consecuencias son a menudo catastróficas. Entonces, estas dos características son realmente letales. Y la rotura progresiva nos plantea el problema, entonces, ¿cuál es la resistencia que yo necesito para proyectar, para diseñar? Entonces, todos estos aspectos intentaré ilustrarlos con la rotura de la presa Nalcoya, que ocurrió hace un tiempo, pero yo creo que es una rotura muy interesante, cuyo estudio ha dado lugar a que aprendamos cosas importantes sobre la rotura progresiva. Entonces, esto es un trabajo que involucró a mucha gente y quiero aprovechar para reconocer su trabajo aquí en esta transparencia. Estuvimos haciendo la investigación para el juzgado, porque evidentemente hubo una investigación judicial de esta rotura y entonces tuvimos de expertos sobre este caso. Nalcoya, la presa Nalcoya está situada aquí en el suroeste de España, muy cerca de la ciudad de Sevilla, 30 kilómetros así. Y esta era una presa que siempre había tenido mucha controversia porque aguas abajo de esa presa existe el mayor parque natural de Europa, el Parque Nacional de Doñana, y había siempre cierta inquietud de que esa presa pudiera contaminar ese parque natural. Pues bien, el 25 de abril del 98 la presa rompió, como vemos aquí, y hubo un vertido del agua que sobrenada los residuos y de los residuos y también de parte del material de la presa que fue arrastrado por un río, río agrio que pasaba por el pie de la presa hasta unos 24 kilómetros así más hacia abajo. En total, siete millones de metros cúbicos de vertido de agua, residuos y material de presa. No hubo víctimas, pero, como sabéis, las presas de residuos mineros se rompen con demasiada frecuencia. Hay una web que los clasifica en cuál ha sido la peor de la historia. Esta todavía está en los primeros veinte peores catástrofes asociadas a estas balsas de residuos mineros. Aquí otra vista del vertido de la presa. Como vemos, bastante del material quedó dentro, pero siete millones de metros cúbicos fueron hacia abajo. 50.000 hectáreas fueron afectadas, han sido limpiadas, pero al final no se cultivan, ahora es un parque. El coste de la operación de limpieza fue unos 300 millones de dólares, de momento pagados por el sufrido contribuyente español. Se temían efectos a largo plazo sobre el parque natural, afortunadamente no fueron tan graves como se temían en un principio. La mina dejó de operar en una zona de mucho desempleo, ahora 20 años más tarde puede que se reinicie. En fin, fue una catástrofe en toda regla. ¿Qué pasó? Bueno, primero tenemos que saber cuál es la geología del lugar. Es muy simple, de hecho, este es un caso al final muy simple. Como veis es muy uniforme además, me voy a centrar en la zona de la presa pero todo es igual. El material más importante es esta arcilla, la arcilla azul del Guadalquivir que se llama, muy bien conocida porque subyace a todo el valle, subyace a la ciudad de Sevilla. Aquí tiene 60 metros de espesor, es decir, muy profunda. En superficie hay unos 4 metros de aluvial, las terrazas del río Agrio. en la parte inferior hay otro acuífero y la altura piezométrica de estos dos acuíferos es la misma. Aquí ya llega la roca y sobre la aluvial se construyó la presa y se colocaron los residuos. Esta es una de las pocas fotos aéreas antes de la rotura. Como veis, de hecho, la presa solo ocupa tres lados. Esto es terreno natural, esto era una ladera, se aprovechó para realizar esa presa, ese depósito de residuos. Vemos que este dique lo divide en dos. Al norte eran residuos de piroclastos, al sur residuos de piritas, aunque alguna vez se intercapiaban, pero básicamente era así. Aquí veis el río Agrio con sus meandros pasando por el pie de la presa, quizás no es una buena idea colocarla tan cerca de un río, pero así estaba. Y esta es una foto del proyecto original. El proyecto original preveía una altura de 28 metros y medio llegando a la cuota 70. No es la típica presa de residuos hecha upstream con los mismos materiales de residuos, es una presa de escollera utilizando la roca local. Para impermeabilizar también había esta capa de arcilla local, que allí localmente se llama arraña, una arcilla poco plástica que se colocaba aquí para impermeabilizar. Como estaba colocada sobre la luvial, pues hubiera permitido el paso del agua contaminada por debajo de la presa, entonces se colocó esa pantalla de hormigón aquí al inicio de la construcción y este era el diseño. Y este diseño, el cálculo que había es que considerando una situación bastante extrema de sismo y ese sismo licuaba los residuos, el factor de seguridad que salía era 1,3 que para esta situación extrema parece mucho más que suficiente, desde luego dentro de norma. En los 90, la compañía que era española fue comprada por una multinacional sueco-canadiense que dijo bueno, yo me gustaría tener un poco más de espacio, levantar un metro y medio más esa presa hasta la cota 30 y encargó a un consultor geotécnico que dijera si esto se podía hacer y qué había que hacer. Entonces, el cálculo de este nuevo consultor geotécnico, de nuevo considerando estas situaciones extremas, pero cambiando la idea de que no, el nivel de agua, el nivel freático en la presa de hecho será cero, estará controlado por el aluvial, pues en estas nuevas condiciones con esta nueva hipótesis sobre el nivel de agua salía de nuevo 1,31, muy satisfactorio y si utilizaba el nivel de agua que había utilizado el proyecto original pues todavía era 1,17 que para esa situación accidental de linofacción y sismo se consideró suficiente. Bien, la presa no se construyó exactamente tal como estaba en el proyecto, esta es la secuencia de construcción, al cabo de 10 años había llegado a esta posición, esta posición es importante como veremos luego, a los 10 años se amplió aguas abajo de esta manera, después estuvo como 6 o 7 años sin operar la mina y no se recreció pero después se reanotaron las operaciones, se construyó la presa y cuando llegó a esta altura la presa se rompió como hemos visto. El total de tiempo de construcción fueron 20 años desde el principio hasta el 78 hasta el 98. De hecho el consultor geotécnico recomendó instrumentar se tomaban las cosas en serio una serie de hitos topográficos pero lo más interesante eran estos piezómetros que están aquí en azul piezómetros colocados en el cuerpo de la presa porque la principal preocupación la principal oposición a esta presa de los grupos ecologistas venía del temor de que hubiera filtraciones a través de la presa y que contaminara el río y como consecuencia contaminar al parque natural y de ahí que se colocaran estos piezómetros para intentar identificar filtraciones y estos que están en rojo estos son inclinómetros estos inclinómetros iban muy profundos empotraban mucho en la cimentación para medir posibles desplazamientos horizontales que pudieran indicar una cierta proximidad de la rotura es decir que la presa estaba instrumentada incluso más debido a que como digo había mucha controversia y mucha oposición también una condición era que cada dos semanas hubiera una inspección de la presa para ver si las cosas no iban bien a pesar de todo un factor suficiente instrumentación vigilancia estrecha la presa se rompió y como se rompió esto es la situación original y esto es después de la rotura aquí se ha abierto la brecha que hemos visto aquí está el vertido circulando hacia aguas abajo por el río esto está construido después de la rotura intentando parar el desaguisado ¿qué pasó? lo veremos mejor en la siguiente transparencia pero básicamente que esta presa de aquí esta sección de la presa en la zona de Piritas deslizó hacia aguas abajo y deslizó una cantidad muy importante una longitud muy importante algo más de 50 metros en la zona en esta zona que permitió abrir una brecha en la presa y por esa brecha empezó a salir a los vertidos eso erosionó la presa y los vertidos fueron a más etcétera hasta que se consumó la catástrofe la rotura ocurrió a las dos y media de la madrugada y no la vio nadie porque sabemos que ocurrió a las dos y media de la madrugada porque la planta de tratamiento mineral que está aquí al norte no se ve se fue la luz y la línea de luz de hecho pasaba por la presa hacia la subestación y se fue a las dos y media exactamente entonces enviaron a una persona para que fuera siguiendo la línea a ver dónde estaba el problema se subió aquí fue andando no se dio cuenta de nada y afortunadamente antes de llegar a la brecha y caer miró hacia el interior llevaba una linterna miró hacia el interior y vio que había desaparecido el agua y entonces se dio cuenta que algo pasaba se dio la alarma etcétera una media hora después de que pasara pero no hubo testigos visuales de la rotura aquí lo vemos mejor esta era la alineación de la presa y como vemos la presa ha deslizado hacia abajo iba así y ha deslizado como una puerta que se abriera con la bisagra aquí y que rotara respecto a este punto hasta moverse más de 50 metros aguas abajo y abrir la brecha y esto es lo que ocurrió esto es lo que sabemos después de la investigación es decir que la presa la rotura se produjo a unos 14 metros de profundidad con una especie de buzamiento muy pequeño de 1 o 2 grados hacia el este entonces la presa y estos 14 metros de cimentación que es la aluvial y 10 metros de arcilla azul simplemente se deslizaron hacia aguas abajo aquí se formó una cuña con estos pliegues como si empujaras una alfombra y los residuos fueron rellenando el hueco que esa cimentación y esa presa iban dejando a medida que iban avanzando esta es la esencia del deslizamiento por tanto lo que más llamaba la atención al principio que eran estas brechas y esta erosión etcétera y mucha gente dio la opinión de lo que había pasado todas las opiniones a corto plazo fueron erróneas no era no era la rotura la rotura vino del deslizamiento de esta parte de la presa que permitió abrir esta brecha y que se produjera el vertido de hecho uno podía caminar por la presa y casi no veías ninguna grieta avanzó como un cuerpo como un cuerpo sólido un movimiento de sólido sin deformarse y por eso se pudo calcular exactamente cuánto se había movido cada punto de la presa y como digo el máximo era de 50 alumómetros esta es la situación que nos encontramos al investigar estos son los sondeos que se hicieron unas trincheras porque esta parte era muy complicada etcétera aquí se veía muy bien donde estaba la línea de deslizamiento aquí fue más difícil pero también la encontramos y por tanto nuestra mejor estimación de los geólogos que nos acompañaban en el momento de rotura es esta de aquí es decir una rotura a unos 14 metros de profundidad con un poco de buzamiento y aquí ya más complicado donde se producía este efecto cuña este plegamiento del estrato aquí uno se queda muy contento cuando encuentra este tipo de testigo donde claramente se ve que aquí está la superficie de rotura con las estrías indicando que ha habido grandes desplazamientos y que el material ya está en resistencia residual también había muestras claras de que los residuos loquefactaron pero es muy importante decir que loquefactaron como consecuencia de la rotura cuando aquello empezó a andar pierde la sujeción lateral entonces los materiales loquefactan aquí no hubo sismo no hubo voladuras esa loquefacción siendo el material que es importante como veremos luego pero se produjo no fue la causa de la rotura fue una consecuencia de la rotura como decía cada dos semanas se hacía una inspección esta es la última inspección este es el documento original que no podéis leer pero aquí está puesto en claro y bueno no voy a entrar en detalle básicamente es que no hay nada anómalo no hay grietas en fin todo perfecto y lo interesante de todo esto es que la fecha es el día anterior a la rotura de hecho unas horas anterior a la rotura porque eso fue por la tarde del 24 y la rotura fue a las 2 de la madrugada del 25 es decir solo unas horas antes no había ninguna indicación visible de que una rotura estaba a punto de producirse y la instrumentación ¿qué daba? bueno la instrumentación aquí hay un poco de complicación había un inclinómetro colocado en la zona que se rompió y aquí están las lecturas de nuevo el documento original lo que pasa es que este inclinómetro estaba inutilizado porque se le había dado un golpe con los camiones pasando por aquí y no había sido restituido por lo tanto las últimas lecturas son de unos 3 meses antes de la rotura eso causó un gran escándalo de cómo puede ser que no estuviera el inclinómetro los periódicos hablando todo el día del inclinómetro nunca creía que eso pasaría en la vida que el inclinómetro fuera el tema de la actualidad y causó mucha crítica etcétera si veremos la profundidad de deslizamiento es exactamente aquí entonces vemos que sí que hay aquí un par de milímetros empiezan aquí yo creo que alguien tiene que ser tener un muy buen ojo geotécnico va a decir uy esto significa que aquí va a haber una rotura y como explicaré más adelante yo creo que es que incluso que hubiera estado funcionando hasta el último momento probablemente no hubiera perdido nada bien la investigación pues se investigan las prioridades geotécnicas de los materiales pasaré por esto muy rápidamente en primer lugar los residuos estos son los piroclastos tamaño arena pero los importantes son las piritas tamaño limo y como vemos tienen una alta densidad esos residuos mineros siempre la tienen 3, 3 y medio gramos por centímetro cúbico porque la densidad de las partículas es muy alta un anglofricción muy alto alrededor de 40 grados 100% era el mismo sin plasticidad una baja permeabilidad un poco de cohesión debido a que se había cementado y eso impidió que todos se fueran que parte mucha parte de los residuos se quedaran dentro de la presa afortunadamente etcétera pero el material importante donde se produjo la rotura es la arcira azul del Guadalquivir bien conocida subyace a todo el valle del Guadalquivir subyace a la ciudad de Sevilla unos 70% de minerales de arcira algunos de ellos expansivos como vemos aquí pero lo más importante evidentemente en este caso de estabilidad es la resistencia y como cabría esperar tiene un comportamiento frágil esto es un ensayo hecho por nosotros de corte directo en el que llegamos al pico hay una caída muy rápida justo después del pico es decir el comportamiento clásico de estos materiales después una disminución hacia el residual aquí solo hay 4 milímetros de desplazamiento no ha llegado al residual necesitamos mucho más para llegar al residual el residual lo puedes obtener del anillo de corte y en este caso da del orden de 11 grados un valor bajo pero también muy típico del residual de estos materiales esto es una un ensayo en el anillo de corte en el Instituto Geotécnico noruego que también nos hicieron algunos ensayos el pico el pospico y después una reducción más lenta hasta la residual de 11 grados si reunimos los resultados en forma de envolventes de rotura esta es la envolvente pico con su cohesión y su ángulo de fricción justo un milímetro después del pico ya hemos perdido prácticamente toda la cohesión y a partir de ahí empieza a bajar la fricción esto es 6 milímetros que es el final del ensayo de corte estamos aquí pero si llegamos al residual llegamos a esos 11 grados y por lo tanto tenemos el comportamiento típico de materiales de pico por ruptura muy rápidamente y después más lentamente hasta el residual por lo tanto es un material frágil es extraordinariamente frágil algo nunca visto aquí hay una colección de resultados que vienen de un artículo de Bishop en que cuando le interesaba estos temas de fragilidad definió un índice de fragilidad cuanto más alto más frágil aquí hay una serie de resultados y a ellos les hemos añadido nuestra arcilla azul del Guadalquivir y vemos que tiene una fragilidad alta desde luego pero del mismo orden está en el rango típico de la arcilla de Londres por lo tanto es muy frágil pero no extraordinariamente frágil entonces este es el resumen es el resultado extraído de muchos ensayos el material es muy homogéneo lo cual es muy agradable nunca pasa en ingeniería geotécnica siempre saca voz fuera cual fuera la muestra siempre daba lo mismo un índice de plasticidad alto es una arcilla muy plástica en ese orden de 32-35% frágil como hemos visto la resistencia de pico con una cohesión de 65 kilopascales una residual de 11-12 grados esto es importante el coeficiente de consolidación 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo asociado a una parabilidad baja de unos centímetros 10 a la menos 9 centímetros por segundo ahora vamos a ver unos análisis simplificados pero antes de eso algo muy importante cuando hicimos la investigación evidentemente hicimos sondeos en la parte que se había roto y eso nos permitió sacar donde estaba la superficie de deslizamiento pero también investigamos las partes que no se habían roto porque podía dar información importante y aquí vemos esa información importante que obtuvimos de esa parte de esa sección en la zona que no había roto la zona de piroclastos se hicieron sondeos y colocamos piezómetros en esos sondeos y la altura piezométrica en estos piezómetros era altísima estaba por encima de la superficie estaba aquí 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 evidentemente esas presiones de agua habían sido generadas por la construcción de la presa y de los residuos pero en algunos ambientes sorprendió que una presa construida a lo largo de 20 años todavía hubiera tantas presiones de agua por disipar y eso fue un elemento fundamental entre de las causas de la rotura lo veremos ahora en más detalle esta es la historia de la construcción entonces nosotros lo que queríamos era intentar saber cómo se había evolucionado esa presión de agua a lo largo de la construcción para eso necesitas el coeficiente de consolidación y lo puedes obtener en laboratorio pero ya sabemos que muchas veces no corresponde al de campo entonces lo que hicimos fue hacer un análisis bastante simplista utilizando soluciones elásticas de la teoría unidimensional de Terzaghi reproduciendo la construcción de la presa es decir había una serie de situaciones no drenadas siguiendo disipación no drenado disipación hasta llegar el momento de rotura aquí vemos que durante siete años casi no pasó nada cuando estuvo interrumpida la construcción etcétera y lo que obtuvimos fue algo muy interesante obtuvimos que para ser consistente con las medidas que habíamos obtenido en la zona no caída las medidas de presión de agua en la zona no caída el coeficiente de consolidación tenía que estar entre 10 a la menos 3 y 2 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados por segundo y que si os acordáis este valor resulta que sí es el mismo de laboratorio en este caso lo que ya indica que estamos tratando con una zona con una arcilla extremadamente homogénea lo que hace su tratamiento su estudio pues mucho más fácil por tanto estamos muy seguros de este valor y por tanto entonces podíamos predecir cómo había ido creciendo y disipando simultáneamente esa presión de agua y fijaros que la presión de agua que realmente había en la presa en el momento de rotura esta de aquí era infinitamente superior a la del primer proyecto que habían supuesto este nivel freático o del recrecimiento que habían supuesto este nivel freático controlado por la alubial había una subestimación de la presión real tremenda evidentemente esa disipación de presiones terciales había sido extremadamente pequeña extremadamente limitada debido a que este material pues tenía una baja permaneidad y por tanto una baja un bajo coeficiente de consolidación entonces pudimos con esos cálculos bastante simples poder predecir cuáles eran las presiones de agua en la superficie de deslizamiento en el momento de la rotura después se hizo por elementos finitos salió algo muy parecido y entonces podíamos ver por ejemplo qué zonas de la presa estaban especialmente solicitadas por tanto aquí cuando la presa estaba en esta postura pues en esta posición era este punto de aquí cuando se ampliaba era este punto de aquí y si vamos ampliando la presa se encuentra que la zona más solicitada precisamente estaba una profundidad muy pareja a lo que fue la zona de rotura era una primera indicación de que íbamos bien encaminados también pudimos hacer análisis de equilibrio límite muy simples pero la gran diferencia es que ahora utilizábamos las presiones de agua que creíamos que operaban en cada momento de construcción de la presa y creemos que esa predicción era robusta por las razones que he dicho entonces encontramos que bueno que el ángulo de fricción que explicaba más o menos la rotura en el momento de la rotura con sus presiones de agua era alrededor de 17 grados es cierto intermedio entre el pico y el residual si voy hacia atrás encontramos otra cosa muy interesante que la situación más crítica del material había ocurrido de la presa había ocurrido 10 años antes no en el momento de la rotura sino que la situación era peor 10 años antes es decir que tendría que haberse roto la presa 10 años antes de lo que ocurrió ¿cuál era la explicación? bueno una es que nuestros cálculos no estaban bien siempre es una posibilidad pero a lo que nosotros nos indicaba claramente esto es que estábamos con rotura progresiva 10 años antes la rotura era la resistencia de esa arcilla era superior a la que había en el momento de la rotura una indicación clara de rotura progresiva que después pudimos demostrar con análisis más sofisticados estos análisis sofisticados en el que incorporamos la rotura progresiva lo que no es fácil muchas veces intentamos representar el componente real del suelo bueno real sobre todo en términos de rotura es decir que suponíamos una primera parte muy rígida hasta llegar a pico al llegar a pico suponíamos una rotura muy brusca hasta al valor de post ruptura con muy pequeño desplazamiento y después una rotura mucho más lenta hasta llegar a resituar los parámetros los parámetros de resistencia a pico eran los determinados esa cohesión y este ángulo de fricción en post ruptura la cohesión prácticamente había desaparecido la fricción había disminuido pero muy poco y el residual eran los 11 grados que hemos visto pues bien metimos esto en nuestro análisis esta es la maña esto los distintos materiales que permitía simular la secuencia de construcción de esta presa y aquí vemos por ejemplo pues bueno podéis ver cómo cambian las presiones de agua durante toda la construcción en puntos de la superficie de deslizamiento por ejemplo en este punto vemos que cada vez que tenemos un episodio de construcción aumentan las presiones de agua después disipan pero muy poquito vuelven a aumentar vemos que aquí estuvo 7 años sin construir pero la disipación fue extremadamente limitada y después se volvió a construir hasta llegar al momento de rotura en efecto bueno esto es lo que hemos visto antes las presiones de agua en el momento de rotura estos son los contornos de presiones de agua que creemos que existían en el momento de rotura desde luego consistentes con las mediciones que habíamos hecho y aquí vemos que en efecto este análisis numérico cuando llegamos a la altura y no lo he dicho pero la altura con que se rompió la presa de hecho era inferior a la altura de la presa del primer proyecto por lo tanto no fue el recrecimiento que causó la rotura de hecho no se había llegado todavía a la altura del primer proyecto cuando hubo la rotura y en efecto el análisis también nos da esto que si colocamos aquí la verdadera resistencia del material las verdaderas presiones de agua la verdadera evolución de la resistencia hacia post rotura y residual pues cuando llegamos a esa altura en efecto se va produciendo la rotura de forma progresiva como vemos aquí aquí y aquí hasta llegar a la rotura completa y lo que es importante es que esa rotura se produce a la profundidad que realmente se observó esos 14 metros de profundidad aquí están los mismos resultados la rotura que sale de esa malla deformada que tiene un aspecto realmente parecido al real por lo tanto estamos muy convencidos que hemos identificado el mecanismo de rotura real y que hemos dado la explicación correcta a la rotura entonces puedes ver varias cosas aquí por ejemplo están cuáles son las tensiones sobre la línea de deslizamiento y la resistencia disponible pero me gusta más esta me gusta más esta figura porque es una especie de compendio como sabemos la superficie por la que se rompió yo puedo calcular cuáles son las tensiones medias sobre esa superficie y cuál es la resistencia disponible sobre esa superficie la resistencia disponible es esta línea verde que vemos aquí las tensiones que estoy aplicando con mi presa es esta línea azul al principio cuando la presa es bajita pues las tensiones que aplico son bajas las tensiones medias son bajas y la resistencia es alta y por tanto tengo una gran seguridad una gran distancia entre los dos pero a medida que crece la presa y lo que está indicado aquí es la altura de la presa pues vemos que evidentemente las tensiones van aumentando pero también la resistencia disponible va disminuyendo y este punto es importante es el punto de 10 años antes donde fue una situación crítica y como vemos estuvo a punto de romperse pero todavía no todavía llegaba todavía no llegaba a a coincidir la línea azul y la línea verde y provocar rotura y por tanto fue una situación crítica pero no no ocurrió rotura después se amplió la presa aguas abajo pasaron 7 años disminuyeron las presiones de intersticiales un poquito no mucho y vemos que esa distancia aumentó ahora la seguridad era mayor y aquí se reanudó la presa y como vemos las tensiones sobre 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 la deslizamiento pues aumentaban un poquito y iba disminuendo la resistencia hasta que llegó el punto en que los dos coincidieron y se produjo la rotura y lo que es interesante es que las tensiones aplicadas las tensiones medias aplicadas en aumento de rotura son de hecho inferiores a las que se aplicaban 10 años antes de hecho en cierta manera esto era menos crítico pero aquí sí que se produjo la rotura porque debido a la rotura progresiva esa resistencia disponible fue disminuyendo por lo tanto esta figura yo siempre la encuentro una ilustración real y muy directa del fenómeno de rotura progresiva que explica perfectamente no sólo que se rompió cuando se rompió sino por qué no se rompió 10 años antes qué nos dice ese análisis sobre los movimientos horizontales esto es la misma figura que antes pero la más bonita porque se vea más bonita y como sabemos la rotura se produjo por aquí entonces qué nos dice el análisis pues esto es lo que nos da lo que habría medido el inclinómetro cuando llegamos a 23 metros a 24 metros a 25 metros y en el momento de rotura que es cuando alcanzamos una altura de 26,6 metros pues como vemos sí que se ve algo pero muy poco por eso creemos que incluso con un inclinómetro es muy posible que la señal de rotura incipiente hubiera pasado inadvertida evidentemente cuando ya se produce la rotura pues se van acumulando desplazamientos y deformaciones a esta altura y entonces las cosas son muy claras pero justo antes de rotura es muy posible si hubiera estado el inclinómetro que tampoco hubiera sido decisivo en advertir que iba que iba a producirse ese deslizamiento el caso es tan simple que nos animó a intentar ver qué podía haber pasado justo después de empezar la rotura entonces el caso es tan simple que se puede idealizar de una forma muy cómoda nosotros sabemos que lo que deslizó fue 14 metros de cimentación de los cuales 4 era aluvial 10 eran más o menos la arcilla azul y la presa encima y que se movió como un cuerpo rígido hacia aguas abajo empujado por los residuos y resistido por la fricción sobre el plano de deslizamiento y por esta cuña pasiva que vimos que se formó aquí en el sitio de salida de la línea de deslizamiento por lo tanto si nosotros podemos calcular las fuerzas que empujan de los residuos y las fuerzas que resisten si lo que sale es una resultante pues esa resultante aplicando mil newton será igual a la masa que desliza multiplicada por su aceleración y si podemos calcular la aceleración podemos calcular la velocidad podemos calcular el desplazamiento y eso es lo que hicimos y eso es interesante inicialmente los residuos no están liquefactados y empujan su empuje al reposo que es este de aquí solo cuando empieza a caminar la presa se produce una decompresión lateral de los residuos que la llevan a la liquefacción y eso hace aumentar el empuje porque ahora se ha convertido en un líquido de densidad 3,3,5 pero llega un momento en que se empuje y empieza a disminuir ¿por qué empieza a disminuir? porque el nivel de los residuos va disminuyendo porque va ocupando el hueco que deja la presa ¿qué resiste? pues una cosa que resiste es la cuña pasiva que aumenta con el desplazamiento de la presa porque aumenta un poco su altura y la resistencia de la base que en ese caso disminuye ¿por qué disminuye? porque al principio no todo estaba en residual pero a medida que va avanzando la presa pues más y más material llega al residual pues si yo coloco todo esto junto me encuentro esta resultante y a partir de esa resultante dividiendo por la masa eso es fácil de calcular encuentro la aceleración por lo tanto aquí tengo la aceleración que tiene exactamente la misma forma porque simplemente la masa es constante aquí me dice que habré tenido una aceleración de 0.15 g aproximadamente si ahora integro una vez la aceleración me encuentro esa velocidad que me dice que he llegado a un máximo esto son unos 20 kilómetros por hora y que ha durado unos 16 segundos el movimiento nadie lo vio no sabemos si eso es cierto pero lo que sí que es cierto tiene que haber sido un movimiento rápido no imagino la presa andando un poquito esperando otro empujón andando un poquito simplemente se fue se le cofactaron los residuos y se produjo este movimiento que si le integramos una vez más pues nos da el desplazamiento que en este caso bueno para enseñarlo sale del orden de 50 y pico metros que es lo que realmente se observó estos son estos parámetros que iba mencionando lo que es más importante es que evidentemente aquí hay una serie de parámetros algunos de ellos un poco inciertos pero si variamos estos parámetros inciertos pues sí cambian los desplazamientos pero entre 40 70 metros de ese orden no salen milímetros no salen kilómetros sale algo muy consistente con lo observado lo que nos lleva a la conclusión que probablemente si no pasó esto pasó algo probablemente muy cercano a lo que vemos en esta transparencia recientemente por otro tema he recalculado que hubiera pasado si los residuos no hubieran no hubieran no hubieran no afectado pues entonces bueno es estas curvas negras también se mueve pero se mueve mucho menos de hecho este cálculo es algo menos robusto pero nunca sale más de dos o tres metros de movimiento con esos dos o tres metros de movimiento pues no no se habría abierto la brecha no hubiera tenido esas consecuencias catastróficas hubieran podido reparar la presa y además nos hubiera advertido que algo pasaba en este caso las consecuencias catastróficas no vinieron de la rotura progresiva sino que vinieron del hecho de que hubo liquefacción de los residuos eso es lo que abrió la brecha bien pues ya estoy cerca del final algunas lecciones y conclusiones ya hemos dicho que el diseño de la presa cuando daba 1.31 suponiendo sismo y liquefacción ninguna de las dos cosas pasaron por tanto cuál era el factor subarreal calculado según estos según estos parámetros pues 1.93 y sin embargo falló ¿dónde fue este magnífico factor de seguridad? pues si hubieran utilizado un ángulo de fricción teniendo en cuenta la posibilidad de rotura progresiva en 17 grados pues hubiera bajado a 1.42 todavía no hubiera roto por tanto ese error no fue decisivo si hubieran utilizado las presiones de agua reales teniendo en cuenta esa disipación limitada hubiera sido 1.05 ya más marginal pero quizás sin rotura pero cuando combinas los dos errores el factor de seguridad es 0.76 más que suficiente para explicar la rotura por tanto ese caso ilustra la dificultad de considerar ese comportamiento de esas arcillas duras esas rocas blandas que tienen una alta plasticidad y por tanto una gran fragilidad y una gran una fricción residual muy baja una baja penalidad esa penalidad era baja no extraordinariamente baja en el sentido que es la misma penalidad que tiene la arcilla de Londres sin ir más lejos también había descontinuidades eso sería otro tema que no me ha dado tiempo de tratar hoy lo que también aprendimos es que esta manera de construir es ideal para hacer perdón es ideal para la rotura progresiva ingeniero diga y que y que es fundamental siempre estar muy seguros de que las presiones de agua que utilizamos son las reales fijaros que estos materiales de tan baja permeabilidad pueden tardar años décadas en disiparse y eso es algo que quizás no siempre tenemos presente y la pregunta sin responder y no la voy a responder es ¿cuál es lo que vale para proyecto en términos de resistencia? si definimos un factor residual donde estamos entre el pico y el residual por ejemplo en el caso de la presa de Carleton otro caso famoso de rotura progresiva una rotura importante pues andaba alrededor de 0.4 o 0.5 en los taludes que hemos visto anteriormente andaba por 0.5 en nuestra presa de Arnalcoeller andábamos por 0.5 pero yo sería muy reacio a tomar esto como una guía de diseño porque es muy improbable que un criterio simple sea suficiente para seleccionar esa resistencia de diseño porque esa resistencia operacional depende no solo de la resistencia inicial pero también sobre todo del grado de fragilidad y de la velocidad con que se degrada la resistencia y dependerá de cada caso particular cómo se carga cuál es su geometría qué deformaciones no uniformes hay entonces es difícil que una regla aplique a todos los casos ya hemos visto que un análisis numérico es capaz de reproducir bastante bien lo que sucedió pero estos análisis no son fáciles no siempre tenemos los parámetros más hay problemas conceptuales importantes cuando tenemos materiales frágiles que pocos programas comerciales los abordan por lo tanto como digo no creo que tengamos ahora una respuesta buena a esta pregunta dejarme concluir con esta con esta transparencia que es más bien un resumen aquí la rotura ocurrió muy rápidamente sin ninguna advertencia lo que pone en cuestión el rol de la instrumentación para asegurar la seguridad en este tipo de roturas la rotura fue puramente geoténica un deslizamiento en la arcilla azul y las causas de la rotura fueron evidentemente la baja permeabilidad que impidió una disipación de las presiones intercidiales y eran altísimas y no se tuvieron en cuenta en el diseño la rotura progresiva que tampoco se tuvo en cuenta en el diseño se utilizaron valores demasiado altos no está claro el efecto de las discontinuidades pero como digo no me he referido a ello hoy por falta de tiempo hemos visto que al tener una serie de instrumentos analíticos de complejidad distinta y creciente pues es muy útil para entender el problema pero que una comprensión completa del problema solo es posible si incorporamos al análisis la rotura progresiva y la fragilidad del material y como incorporamos esto al diseño es todavía un tema no resuelto aunque quizás en el futuro esos análisis numéricos puedan proporcionar una una vía importante de progreso y eso es todo les doy muchas gracias por su atención muchas gracias profesor Antonio Jens por su brillante exposición le pido por favor estimado profesor atender un par de preguntas por favor encantado encantado pregunta pregunta Edgar Barbosa ¿cuál modelo constitutivo se empleó para la arcilla y roca arcillosa en el análisis de elementos finitos? pues una una muy simple porque aquí el tema de deformación no era importante el tema de derrotura por tanto era un simple modelo si queréis era elastoplástico de morculón pero un morculón en que los valores de cohesión y fricción disminuían a ritmos distintos debido a la acumulación de deformaciones plásticas por tanto el modelo elastoplástico relativamente simple donde nuestro objetivo era únicamente que reprodujera bien la resistencia y sobre todo la evolución de la resistencia a medida que acumulamos deformaciones perfecto muchas gracias profesor pregunta bueno en realidad hace dos preguntas Eric ¿ha realizado ensayos DSS en la arcilla? pregunta número uno pregunta número dos ¿por qué no se ejecutaron ensayos CPTU? bueno los CPTU no entrarían en esta arcilla muy fácilmente quizás lo hubiéramos intentado más en aquella época los utilizábamos menos seguramente los habíamos utilizado para caracterizar los residuos pero en esta época no 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 era decisivo y probablemente en esta arcilla era una arcilla bastante dura no sé si hubiera entrado muy bien al CPTU y el SS el simple shear bueno el de hecho se se encargaron simple shear se hicieron alguno pero es un análisis no drenados no nos da el ángulo de fricción bien entonces no no los he sacado aquí hicieron algunos pero no no fueron realmente demasiado útiles para este para este problema era más un tema de de corte de corte directo y de anillo de corte muchas gracias profesor escribió Ariel Bustamante muchas gracias profesor James si bien explicó el comportamiento de la resistencia mecánica y su relación acoplada con la presión de poros podría explicar por favor el comportamiento y variación de los módulos de deformación del geomaterial en la base de la cimentación que fue la más afectada gracias la verdad es que en ese momento no 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 se prestó especial atención en el modelo a la a la variación de a la variación de módulos en efecto los módulos antes de antes de 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 rotura pues varían todo material geotécnico siempre tiene una tensión de deformación no lineal pero en este caso es un material bastante rígido en que se comporta con un módulo bastante constante hasta el momento de rotura y a partir del momento de rotura la deformación está totalmente dominada por la por la pérdida de resistencia y por la compasión de deformación por lo tanto el material se supuso elástico lineal hasta el momento en que se alcanzaba la resistencia de pico en ahora que hemos avanzado en los modelos pues ahora tenemos un modelo donde la primera parte se puede hacer no lineal a veces lo hacemos no lineal a veces no yo creo que en este caso no lo he comprobado pero en este caso creo que no hubiera sido no hubiera cambiado gran cosa el resultado muchas muchas gracias muchas gracias profesor escribió elías correa vía desde medellín colombia excelente exposición evidentemente estas arcillas son complejas de modelar muchas gracias profesor jens bueno muchas gracias por la apreciación en efecto en efecto el 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 hacer análisis numéricos con materiales frágiles con pérdida de resistencia tiene problemas numéricos conceptuales importantes de hay una dependencia del tamaño de la maña que es patológico y bueno antes al principio hablaba con Richard de un conocido común estudiante mío de doctorado que acabó Miguel Mánica que de hecho su su tesis ha sido precisamente para poder modelar de una forma más rigurosa este tipo de materiales utilizando modelos no locales que corrigen este problema de patología de patológico cuando tenemos materiales frágiles por lo tanto si van a hacer análisis con materiales frágiles les recomienda que que miren el tema de objetividad de la maña y el tema de modelos no locales perfecto muchas gracias profesor bueno pues ya no habiendo más preguntas nos queda agradecer estimado profesor Antonio Jens por ser ponente en este primer simposio internacional de ingeniería geotécnica de la ciudad de Oruro estamos transmitiendo bueno pues por geotecnia Brasil a todo Brasil estamos transmitiendo en vivo y directo por las redes sociales que son Facebook y por ende también va a ser YouTube y pues realmente estamos muy contentos por su participación profesor muchas gracias por apoyar a esta nueva asociación y pues gracias profesor le invitamos profesor a despedirse de los del auditorio presente pues muchas gracias estoy muy agradecido de que hayan seguido mi intervención muchas gracias a la invitación de nuevo es siempre muy gratificante poder hablar a todos ustedes y muy agradecido de que hayan dedicado parte del sábado a escucharme a mí y no hacer otras cosas que potencialmente más divertidas pero espero que haya sido de su interés gracias gracias por todo gracias profesor bueno estimados participantes del primer simposio les pido de favor unos cinco minutos cinco minutos de favor para para poder iniciar con la siguiente ponencia les pido por favor cinco minutos muchas gracias